Sale avanzamos con más corridos inéditos De sus amigos de siguiente nivel Saludos a mi compa Paco y al ingeniero Edgar Esto dice más o menos así Márcale compa Chapo Se ama el de la cuarta Yo vengo desde la cuarta Aquí comenzó mi historia La gente que me conoce Ya sabe mi trayectoria Bastante ya le ha emperreado Para llegar a la gloria Y aunque no soy en la cima Me siento feliz ahora Por problemas en la vida Aquí les cuento mi historia Aunque no soy estudiado Tengo cerebro de más He trabajado derecho Hasta que empecé a tirar Salía de la máquina Con la mochila cruzada Y aunque me miraras por la mochila y va cargada De esa planta y esa caspa De las que son cotizadas Claro que no me avergüenzo Que un tiempo me escabizaron Era bastante el esfuerzo Y no era bueno el pago Pero yo salí a las calles Me gustaba Me gustaba andar debajo Y con un cigarro verde Me sentía relajado Me gusta estar con amigos Y compartir lo que tengo Lo que ha sido un egoísta No se me hace muy correcto Cada que tú veas que avances Trata de enfocar al resto No me siento más que nadie Porque sé de dónde vengo La humildad es importante Y por eso la mantengo Ya me voy a despedir Pero sin antes decirle Que para llegar arriba Hay que tener muy bien claras Las metas que hay en tu vida No olvides a la familia Porque son los que te alentan A atorarle día con día ¡Arriba Tijuana! ¡Ay, qué don viejo! Con papá, con las cámaras